Apache Lucla, marca al momento, AIRFM 100.3 y Faisan, un buen amigo en tu mesa, te trajeron tu ranking de martes. Mañana más posiciones, por supuesto. Nos vamos y te dejamos el chiste malo del día. Claro, que dice, che, ¿cómo te fue en el curso para despistados? Ah, era hoy. Ya, hasta mañana. Apache Lucla, marca al momento, AIRFM 100.3 y, por supuesto, Faisan, un buen amigo en tu mesa, te trajeron tu ranking de miércoles. Por supuesto, sigan en MTU, ya se viene Javier, Joana, y toda la banda, Emiliano también, por supuesto, toda la banda, Ale, no sé si llegó, toda la banda, toda la banda, toda la banda, cinco veces, toda la banda para seguir haciendo MTU. Por supuesto, el apoyo de Apache Luc, el apoyo de AIRFM. Y ahora te dejo el chiste malo del día. ¿Para qué se pone Rimmel, la llorona, si sabe a qué se dedica? Ya vas a mañana. Por supuesto, con el auspicio de Faisan, un buen amigo en tu mesa. Apache Lucla, marca al momento, y AIRFM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay. Sigan en MTU, por supuesto. Nosotros nos vemos mañana para más posiciones del ranking. Te dejo el chiste malo del día. Claro, ya sabés, todo es pasajero en la vida. Menos el chofer. Recuerdo que mañana nos ven en A más B, pero no nos ven en Canal 10. Mañana está la Teletón, así que la transmisión de MTU pasa para el siguiente sábado. Así que mañana no nos vemos en Canal 10. Sí te recuerdo que 5 de noviembre, mañana sábado, cumpleaños, o perdón, fallecía Leonardo Fabio y también fallecía Juan Carlos Calabró, esa misma fecha. El domingo, cumpleaños de Agustina Núñez. Felicidades para Agustina, la que canta no te contaron mal. Cumple el 6, 6 de noviembre. Y también, feliz cumpleaños para Fabián David y para Nubel Cisneros. Felicidades para todos. Nos volvemos a ver el lunes. Pasen lindo, gracias por estar. Y te dejo el chiste malo del día. El chiste malo del día que dice... Si alguien perdió sus sentimientos, puede escribirme. Porque yo tengo sentimientos encontrados. Chao, hasta la próxima. Así pasaba nuestro ranking de lunes. Mañana más posiciones, por supuesto, con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Apacheruk, la marca del aumento, y la IFM 100.3. Te dejo el chiste malo del día. Hijo, ¿qué es una centena? 100 unidades, papá. ¿Y decena? Creo que milanesa con papas fritas. Apacheruk, la marca del momento. Aire FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay. Y Faisán, un buen amigo en tu mesa, te trajeron tu ranking de miércoles. Por supuesto, quedate en MTU, que sigue el programa. Nos vamos y te dejamos el chiste malo del día. Primer acto, 100 astronautas en la luna. Segundo acto, 1.000 astronautas en la luna. Tercer acto, 10.000 astronautas en la luna. ¿Cómo se llama la obra? ¡Luna llena! Nos vamos con el auspicio de Apacheruk, la marca del aumento. Aire FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay. Y por supuesto, Faisán, un buen amigo en tu mesa, te trajimos tu ranking del día miércoles. Mañana, más posiciones. Te dejo el chiste malo del día, que es uno de esos muy buenos. Tengo un amigo que es tan, pero tan, pero tan, pero tan lento. Más lento que aplauso de astronauta. Chau, también. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento, te trajeron tu ranking del día de hoy. Mañana, más posiciones, por supuesto. Nos vamos con el chiste malo del día. ¿Cuál es el monstruo más fitness? El abdominal es hombre de las nieves. Chau, hasta luego. Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento, te trajimos tu ranking del día viernes. Mañana, nos vemos en Canal 10, a las 10 y media de la mañana, por supuesto, en el MTU Semanal. La próxima semana, acá en La Más B. Te dejamos el chiste malo del día. Amiga, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Sí, estoy triste. ¿Y qué pasó? En nada. O sea, ¿viste que todos los hombres ponen en el celular mecánico y ponen el nombre de la otra? Sí, agarré el celular de mi novio, llamé. ¿Y qué pasó? Sonó mi teléfono. Chau, hasta la próxima. Nos vamos, por supuesto, con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento. Quédense, luego de la tanda, sigue MTU, pero me despido con el chiste malo del día, claro. Mi clientela crece día a día. ¿Y qué vendés? Ropa de niños. Chau, hasta la próxima. Nos vamos, siempre con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, el apoyo de Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento. Te dejamos el chiste malo del día, por supuesto. Me dijo, largo de aquí, y yo le dije, ancho de acá. Chau, hasta mañana. Nos vamos, siempre con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento. Te dejamos el chiste malo del día, el reencuentro mañana. Che, ¿por qué te bañas con paraguas? Porque no encontré las toallas. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay y Apacheruk, la marca del aumento. El reencuentro mañana para más posiciones. Te dejó el chiste malo del día, por supuesto. Hoy dice, los vegetarianos no pueden ser felices. ¿Por qué? Porque no comen perdices. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3 y Apacheruk, la marca del aumento. Mañana, el resumen, a las 10 y media de la mañana en Canal 10, el canal uruguayo, el resumen de la semana de MTU. Te dejamos el chiste malo del día, claro. La lava de los volcanes de los Andes, destiñen. ¿Por qué? Porque es lava andina. Chau, hasta mañana. Nos vamos, por supuesto, quedate, porque luego de la tanda sigue MTU, acá en Canal 10, el canal uruguayo. Por supuesto, con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Apacheruk, la marca del aumento, y Aire FM 100.3. Volvemos la próxima semana y nos vemos en A más B. Hasta la próxima. Te dejamos el chiste malo del día, claro. ¿Por qué Noé no se dedicaba a pescar durante el diluvio? Porque solo tenía dos lombrices. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del aumento, el reencuentro será mañana para más posiciones. Claro, te dejo el chiste malo del día. ¿Sabés por qué estudié electricidad? ¿Por qué? Porque me llamaba la atención. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del aumento. Te dejan el chiste malo del día. ¿Qué hace Drácula en un tractor? Sembrando el terror. Chau, hasta mañana. Nos vamos, Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del aumento, trajeron tu ranking del día miércoles. Mañana, más posiciones, por supuesto. Nos vamos, doctor, doctor, de noche sueño con margaritas. Tranquilo, son delirios. No, no, son margaritas. Chau, hasta mañana. Nos vamos con Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del aumento, nos reencontramos mañana. Te dejamos el chiste malo del día. Mamá, mamá, en la escuela me dicen calamaro. ¿Y por qué te dicen calamaro? Porque sí, porque sí, porque sí. Chau, hasta mañana. Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del momento, te trajeron tu ranking del viernes. Mañana el reencuentro será, por supuesto, en Canal 10, 10 y media de la mañana para el resumen MTU de la semana en el Canal Uruguayo. Nos vamos, pero antes, información de último momento. Falleció el dueño del cine del pueblo. Sus restos serán velados a las 14, a las 16, y en trasnoche. Y va, en varias salas. Chau, hasta mañana. Con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del momento, nos reencontramos entre semana, en Amazbé, desde las 22 horas. Y el próximo sábado, acá en el resumen MTU, en Canal 10, el Canal Uruguayo. Por supuesto, quédese, porque luego de la tanda, sigue MTU. Te dejo el chiste malo del día, mientras tanto, para ir condimentando este lindo sábado. Pero, dos piononos, cruzaron la calle sin mirar. Claro, a rato los habían arrollado. Chau, hasta mañana. Nos vamos, siempre con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del momento. Te dejamos el chiste malo del día, y nos reencontramos mañana, aquí en este mismo canal. ¿Cuál es el colmo de una botella? Resfriarse por dormir destapada. Chau, hasta mañana. Nos vamos, por supuesto, con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del momento. Nos vemos mañana nuevamente, en este mismo canal, para más, de tu ranking MTU. Te dejo el chiste malo del día. Che, ¿vos usás GPS? No. Ah, no sabés lo que te perdés. Chau, hasta mañana. Nos vamos, siempre con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa, Aire FM 100.3, y Apacheruk, la marca del momento, el reencuentro mañana. Los dejo, por supuesto, con Alejandro, con Javier, más MTU. Pero antes, te dejo el chiste malo. Mozo, mozo, ¿de postre me trae una rebanada de pastel? Sí, cómo no. ¿Le pongo merengue? No, no sé bailar. Chau, hasta mañana. Chau. 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 ¡Gracias!